No, sí, pues ya preparándote, ¿no? Para esta nueva presentación. Ya va a estar buenísimo. Los espero el 30 de septiembre, ¿eh? Les da la corona. Creo que es, así como tú, no siempre te mueves con amigos, ¿no? Nos y sus amigos, ¿no? Sí, puro gandaya. No, puro malandrín. No, pura gente chingona. Un buen músico, ¿no? Sí. O sea, hay una estatura buena en este... Sí, y de diferentes generaciones, ¿eh? Está Héctor de la Lupita, está Sax de la Maldita, está María Barracuda de Hot Dog, está Paco Huidobro de Fobia, y por supuesto, Big Brothers de Ritmo Peligroso, Piro y Abby Mitchell. Vamos a estar cotorreando. Además, tú estuviste tocando un buen rato, pero bueno, sí que estés tocando Ritmo Peligroso. Totalmente, claro, ¿no? Nos estamos activos con Ritmo Peligroso y les tenemos una sorpresa que no las voy a adelantar, pero se las estoy casi adelantando. Pero pues me imagino que ya con tantos músicos ahí, pues va a ser una gran fiesta de rock aquí en nuestro país, ¿no? Totalmente, van a caer muchos amigos que no están a lo mejor anunciados, pero que le caen al momento a cotorrear. Y va a haber una sorpresota al final de una bandotota. Hay preventa, ya están los gobernadores en el foro, ¿verdad? Me imagino. No, están en taquilla, pero están también en Ticketmaster y en todos los tribunales autorizados de Ticketmaster. Este, creo que Sambos, Mix Up, Galerías de Francia, Liverpool, este, Margarida Herrera. Todos los de Ticketmaster autorizados y online, por supuesto, ¿no? Y aparte está bien barato, ¿eh? Lo hicimos baratísimo. La onda es que la banda caiga y que pueda tener un show de calidad y necesidad de pagar mucho, ¿no? Y además con todos tus músicos, ¿no? 250 pesos en coro. Es una garantía de que va a ser un buen concierto, ¿no? Exacto. Bueno, Mosi, y además esto no es improvisado, ya has venido haciendo presentaciones con este nuevo material y con estos músicos, ¿no? Bueno, con diferentes músicos. Sí, desde la presentación del disco, porque ya ves que en el disco tenemos, pues, Alcala de invitado de Rostros Ocultos, Algasud, Amantes de Lola, Achenka de Panteón Rococó, este, a Sergio Arao de Portil de Jerez, ¿no? Este, ya veníamos haciendo cositas por ahí en la presentación. Hicimos otras más chiquitas y después hicimos el 360 en febrero, que hicimos tres generaciones. Dr. Sheka de Panteón Rococó, Piro de Ritmo Peligroso y Ricardo Ochoa. Y después ya, este, ahora, venimos ya desde hace unos meses, pues, haciendo una más grande, más generacional, ¿no? De diferentes épocas, ¿no? Y entonces ahora ya se está cristalizando, efectivamente, no es la primera vez. Pero esta es la primera vez que lo hacemos con tantos artistas, ya, este, más jugueteando con la música, ¿no? Porque las otras, parte del show padre de esto es que yo le digo a cada uno de mis brothers que escojan una rola que siempre hayan querido tocar, que no sea de ellos. Un cover, que siempre les haya fascinado, para que los, les muestre otra faceta, ¿no? Como artistas. Es jugar con la música al final, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues felicidades y allá nos vemos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias.